Recién fui a la estación de servicios y solamente había gasoil. La verdad que desconozco cuál es la cuestión puntual, por qué no hay nafta hoy. No sé si es una cuestión estructural o una cuestión de coyuntura. Hace mucho tiempo que está aquí haciendo cola. Y ahora en unos 10 minutos. Bueno, han encontrado este problema en distintas marcas de naftas. Y en la ex-IPF, en eso, y bueno, y ahora acá, también ex-IPF. ¿Se ha encontrado con largas colas en las distintas estaciones donde usted ha estado? No, en realidad la única cola que tampoco es tan larga es en esta. Lo que pasa es que no se consigue el diésel común. ¿Desde hace cuánto que está buscando? No, 15 minutos. ¿Días atrás también se encontró con esta situación? Sí, siempre, digamos, en las IPF es cotidiano que pasa. Bueno, ¿está haciendo cola? Sí, es lamentable. Yo prefiero por ahí que aumente en 30 centavos más el litro de gasoil, pero no andar así, recorriendo, perdiendo tiempo. ¿Puede llenar el tanque completo o va a tratar de que otro también tenga posibilidades? Y no, vamos a administrarlo, echar 40, 50 pesos para tener. ¿Cuándo aquí cargar el tanque? 10 minutos, 10 minutos. ¿Ha recorrido otras estaciones de Servil? En el ACA y me vine para acá. ¿Qué se encontró? En el ACA estaba desierto, que dentro de media hora llegaba el camión y acá aparentemente hay nafta, así que aprovecharemos. ¿Siempre carga YPF? Sí, YPF. No sé cómo estarán las otras, la de Carbó y la de Almirante Ebrón, no tengo idea. ¿Qué es esta situación? Y llama la atención, generalmente digo, suele venir pasando esto cuando se acerca un fin de semana largo o recambio de temporada, en el verano se registró varias veces. Gracias. 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 Gracias.